Música Chicos, ahora me encuentro en la Radio Láser del Salvador Aquí también se encuentra Grupo Radio Estéreo Déjenme contarles que las instalaciones están adecuadas y muy bonitas Con una gran atención y de verdad que me admiro de todo lo que estamos viendo Fui invitado aquí a una entrevista, perdón, como pueden ver como youtuber Y así que quiero mostrarles esta lectura para que me acompañen y juntos la pasemos de lo máximo Bienvenidos a un poco de todo en el mundo de los emprendedores Y en esta ocasión tenemos a este niño que se hace llamar Cubo Viejo ¿Por qué Cubo Viejo? Ay, esto nació allá en 1900, no hombre Nació hace poco, es un canal que me motivó ¿Y por qué se llama Cubo Viejo? Bueno, para empezar, Cubo es un saludo como a los salvadoreños Cubo, ¿qué onda, pa? Entonces, los compañeros siempre allá por noveno grado decían Cubo Así como, ¿qué onda, Cubo? Los chistosos Apodo Es como un apodo Ajá Porque siempre decíamos Cubo a cuantas veces queríamos Entrando a bachillerato con otras personas Entonces, yo siempre les decía que mi caricatura favorita era el Box Money ¿Verdad? Él siempre trata aquello de que cuando empieza dice ¿Qué es un nuevo viejo? Entonces, este, viejo Qué divino, lo hace Sí, viejo viene de Box Money Y Cubo del saludo que me recuerda noveno grado Que por cierto fue una de las mejores etapas para mi vida Entonces, fue que así fusioné Cubo Viejo Entonces, muchos, muchas personas pues lo han Como que lo conocen así como Miren, este joven es así, es esto Más que todo en el reto de las imitaciones Las imitaciones pues lo empecé en el canal para iniciar Inicié con eso Más que todo porque me gustaba, me gusta y me gustaba ver siempre parodiando Parodiando O sea, Cubo Viejo, explícanos Que es un canal donde usted puede ver ¿Qué cosa? De todo De todo un poco Pero más específico de Imitaciones Imitaciones ¿A quién imita? A la persona ahorita Vaya Las imitaciones más que todo Caricaturas O bueno Un personaje bien reconocido Como a nivel Intercantonado Internacional ¿Verdad? Que la Tenchi Pero más que todo En el centro de las caricaturas Me gusta bastante Barney Barney fue de las muñequitos Que cuando yo llegaba de la iglesia ¡Pum! Quiero ver Barney Para ver al chiquito Hoy pues me gusta verlo Pero ya no es como aquella infancia Que por ejemplo suena algo así Yo soy Barney Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Pórtense bien Así va Barney bonito Ahora vamos ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué haremos otro? ¿Qué? ¿De nuevo viejo? Oigan Yo soy el conejo Bugs Bunny Lucas ¿Cómo estás? Conejo despreciable Temporada de patos No viejo Temporada de conejo Temporada de patos Temporada de conejo Viejo Oye viejo Aquí está el mer Hoy es temporada de conejos Los looney tunes ¡Qué lindo! Esa ha sido una demostración De lo que pueden ver en este canal ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Qué hubo viejo? Me pueden encontrar En las redes sociales Como ¿Qué hubo viejo? En YouTube Con K Con K Con K Con B Grande Y después Con B Chiquita ¿Qué hubo viejo? En Instagram ¿Qué hubo viejo? Prácticamente Está en Twitter ¿Qué hubo viejo? ¿Verdad? Entonces Mis redes sociales Ahí van a estar disponibles ¿Verdad? Cualquier consulta O cualquier Digamos que Para un show Siempre desarrollo Shows Actividades así ¿A dónde hacen los shows? Los shows A veces los hago en vivo En Facebook O cuando a veces Las personas me contratan Como el payaso chiclín ¿Verdad? Entonces No Es que no es Tengo variedad de personajes ¿Verdad? Y pues entonces Chiclín es parte de mí ¿Verdad? Como yo de él Prácticamente Entonces Las personas que les gustaría Ver el show de KUBIO O el show de Chiclín O de Adam Salam O cualquier imitación Pues estamos a la orden Al 79-17-80-10 ¿Lo repito? 79-17-80-10 Muchísimas gracias Por haber estado En un poco de todo En el mundo De los emprendedores Bueno Ya sabe Chiclín Cuando necesita Un payaso Para sus fiestas Este es El ideal Sí Y por allá anda Por allá anda Vendiendo Allá en Metro Centro Anda Allá está vendiendo Ahí unos calzonetas Ahí que Chiclín ¿Ya no le quedan los calzonetas? ¿Cómo se engordó? Decía que En esta cuarentena Se quedó ahí Algo redondito En esta cuarentena Todos nos hemos engordado Un poquito Muchísimas gracias Por haber estado En un poco de todo En el mundo De los emprendedores Arrogate Música 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 ¡Suscríbete al canal!